¿Cuáles son las dificultades de financiación que existen en este momento en el conjunto del Estado español? Dificultades de financiación para las familias, dificultades de financiación para la pequeña y mediana empresa, dificultades de financiación también para el conjunto de las administraciones públicas. En este marco de dificultades y donde las entidades financieras no están facilitando en nada el crédito, el Gobierno de España puso en marcha un mecanismo de fondo de liquidez que tenía por objeto fundamentalmente apoyo a aquellas comunidades autónomas con más dificultades para acudir a los mercados. El fondo del año 2012, no solamente porque han existido muchas dificultades para acceder a créditos de las entidades financieras, ha funcionado relativamente bien en comparación con lo que había en el mercado. ¿De qué va a depender la opción que va a tomar el Gobierno de Canarias para su necesidad de financiación en el año 2013? Pues dependerá de las ofertas que hay en el mercado. Teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias ha llevado hoy a cabo un ajuste de sus altos cargos y cargos de confianza en un 15%, el nuevo ajuste que anuncié el día pasado estará en concordancia acorde con la disminución que tiene el presupuesto de Canarias para el año 2013. Canarias ha venido haciendo su tarea de ajuste del gasto público acorde con los tiempos que vivimos y por eso hoy, los últimos datos del Banco de España del pasado viernes, es la comunidad autónoma menos endeudada del conjunto del Estado español y es una de las cuatro comunidades a las que se aconseja invertir, porque es una comunidad autónoma solvente, el archipiélago hoy. El problema es que Canarias está haciendo su tarea y el Gobierno del Partido Popular no está haciendo la suya. Y va a pasar a la historia este Gobierno y este Partido Popular como el partido que más ha mentido en España y que más ha manipulado la realidad. Si a usted, algunos datos le voy a aportar para sustentar lo que le estoy diciendo. Ustedes exigen a los demás que ajustemos la administración a los altos cargos y en los cargos de confianza. Mientras los demás estamos haciendo ese sacrificio, ese esfuerzo de una forma constante, el Gobierno del Estado incrementa sus altos cargos en un puesto este año, pasando a tener 455 altos cargos, un incremento de los altos cargos del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado mantiene hoy 842 puestos de asesores y cargos de confianza. El señor Rajoy ha incrementado el número de asesores y cargos de confianza en 245, pasando sus asesores personales de 56 a 82. Hay que predicar con el ejemplo. A mí me parece que el Gobierno del Partido Popular está trabajando con muchísima dedicación, con mucho esfuerzo, con intensidad y yo diría que hasta con entrega y pasión en algunas cuestiones. Para defender a aquellos que han defraudado a la hacienda pública, ha hecho un enorme trabajo. Para privatizar, para facilitar la privatización de todo lo que son las estructuras del Estado del Bienestar, tanto la educación y la sanidad, ahí está siendo un trabajo muy intenso, un magnífico, a través de un magnífico esfuerzo. Para ayudar y apoyar con los recursos de todo a las entidades financieras, a la banca, ahí lo defiende con pasión. Lo malo es que está dedicándole a la misma intensidad, a la misma pasión, a la misma entrega, a la misma constancia para desmantelar todo aquello que tiene que ver con la política referida a las personas, con las políticas sociales, con aquellas políticas que garantizan la cohesión social. Y por eso, toda su entrega también para desmantelar el sistema público, tanto de la sanidad como la educación, toda su intensidad para desmantelar algunas políticas que facilitaban y garantizaban la cohesión social, como todas las derivadas, las políticas sociales, especialmente la dependencia. Y ahora mismo, pues con otro engaño a los ciudadanos, un engaño mayúsculo como es el de las pensiones. Aquí, las pensiones que afectan a una parte importantísima de nuestra sociedad, después del compromiso adquirido públicamente, no hablo de programas electorales, recientemente, por el gobierno del Partido Popular, en el sentido de garantizar el incremento de las pensiones en orden al IPC de noviembre, aquí hay una nueva manipulación de la realidad, un nuevo engaño a los ciudadanos, una nueva vuelta de tuerca para perjudicar a aquellos que menos tienen. Creo que en Canarias tenemos que tener la máxima preocupación con todo lo que tiene que ver con la conectividad Canarias-Península y viceversa. La reunión con el presidente de Iberia y con el sindicato más representativo de la compañía me lleva a la conclusión que va a haber muchas dificultades a lo largo del próximo año. Hay dos cuestiones que son especialmente relevantes para nosotros. Ustedes las han apuntado. Una es lo que es la disminución de costos de operatividad en nuestros aeropuertos. Los aeropuertos españoles en general son los más caros de Europa. Eso ahuyenta la posibilidad de que se fomente el tráfico aéreo. Además, en territorio continental tenemos la competencia de lo que significa la carretera, el ferrocarril. Aquí no lo tenemos y, por lo tanto, nosotros tenemos que tener unas infraestructuras que sean competitivas. Es fundamental que haya unas tasas diferenciadas en Canarias para ser atractivos a los operadores del tráfico aéreo y además que eso tenga repercusión en los precios de los billetes. Y con respecto a la obligación de servicio público, a día de hoy yo no veo más salida para controlar el número de trayectos, la frecuencia y especialmente los precios de los billetes en Canarias. No hay más salida que el gobierno del Estado declare obligación de servicio público. Mejor dicho, active la declaración de servicio público que está desde el año 98 y fije los precios máximos de los vuelos Canarias-Península. Gracias por ver el video.